Horóscopo de Piscis para hoy, sábado, 15 de junio de 2024. Una persona opuesta a tus aspiraciones en el trabajo puede cambiar sorprendentemente de actitud hacia ti. Puede ser el momento de acercarte a ella. La mejor manera de resolver los problemas es ahora el diálogo. Existe la posibilidad de que tengas que ceder, pero incluso así saldrás ganando mucho. Por tu cabeza rondan ideas poco afortunadas. Lo mejor es que las dejes pasar, al menos por el momento. Con el paso del tiempo verás las cosas más claras. Si te suscribes, recibirás cada día el horóscopo en vídeo gratis. Y en Videntes.com, las mejores videntes por teléfono.